HMTV presenta Boletín de noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El centro médico de todos Teleinca Televisión Internacional por Cable Mueren dos tras descarga eléctrica en San Francisco de Macorís De otro lado el caso de Félix Bautista Muchos de República Dominicana Les da risa, pique y hay a quienes aseguran que es una sinvergüenza Y es que la audiencia prevista para hoy de nuevo fue aplazada para el martes 21 Aunque dándole un ching de larga al asunto El juez de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto Aplazó el conocimiento de una solicitud de levantamiento de opción a la inmobiliaria Rofi En la cual el senador Félix Bautista es accionista Y allá en el cuerpo sin vida de una mujer en la urbanización Tavera Centenares, provincia Hermanas Mirabal Entérese más En el nordeste las noticias tienen un nombre Yared González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El Centro Médico de Todos Teleinca Televisión Internacional por Cable HMTV Presento